Bueno, así es, teníamos previsto una actividad para el día viernes, que es un bingo y un espectáculo artístico, pero fundamentalmente la idea es que todas las mujeres pasen una tarde noche agradable. Eso lo íbamos a realizar en la Plaza del San José Obrero, pero bueno, como ustedes ven, se está nublando, hay previsto lluvias, algo va a llover, así que bueno, hemos decidido, es un sector donde hay obras todo alrededor, entonces si llueve va a ser muy difícil el acceso, entonces hemos decidido, lo vamos a trasladar al espacio de la Almata, al patio de la Almata, si no llueve, digamos, si llueve el evento lo vamos a suspender y lo vamos a hacer en otro momento, porque es un espectáculo que está bueno que se haga al aire libre, la verdad que si está lloviendo no tiene demasiado sentido, va a ser difícil para la gente movilizarse, así que bueno, hemos decidido que si el tiempo acompaña, lo vamos a hacer mañana a la tarde noche en el patio de la Almata, ¿sí? Ya hemos decidido, no lo vamos a hacer en la Plaza de San José Obrero, porque bueno, con todo lo que haya llovido, más la lluvia que poca, pero va a haber en el transcurso de esta tarde, va a ser muy difícil el acceso a ese lugar, entonces hemos decidido trasladarlo a la Almata, y en el caso de que llueva, ya sobre la hora de nuevo, lo vamos a suspender y por supuesto lo vamos a informar por las redes sociales, lo vamos a comunicar a los medios, lo suspenderemos para más adelante, ya veremos en qué fecha lo hacemos. Bueno, esta actividad justamente comienza con un bingo de carácter gratuito, ¿cómo se va a hacer la repartición de los cartones? ¿Se va a entregar ahí en el lugar en el caso de que se realice? Así es, así es, a medida que vayan llegando, se van a ir entregando los distintos cartones, y bueno, tenemos una serie de premios de todo tipo, hay órdenes de compra, creo que va a haber algo de dinero en efectivo, bueno, premios de distinta índole, que van a ser los que se van a otorgar con los, creo que son 3 o 5 bingos que se van a realizar, y después va a haber algunos espectáculos artísticos también, como para acompañar la velada, y bueno, van a haber algunas tortas que van a preparar las chicas de cocina, y eso es un poco lo que está previsto. Bien, pasamos ahora a lo que va a ser el día sábado, siguiendo con el festejo Día Internacional de la Mujer. Exactamente, el día sábado, bueno, la idea es realizar un evento aquí en la plaza, se va a hacer en la zona donde se hizo el año pasado, y bueno, también van a reagir las mismas condiciones, digamos, si las condiciones del tiempo lo permiten, bueno, se va a armar un escenario, la idea es que se pueda utilizar en la zona donde están los bares, los comedores, para que, bueno, la gente un poco pueda disfrutar, así esté en alguno de estos lugares, y bueno, va a haber un lugar también para que algunas personas que quieran sentarse frente al escenario, y bueno, también ahí va a estar el escenario y el sonido disponible, y bueno, va a haber distintos artistas ahí, que inclusive algunos que puedan llegar, en ese momento quieren cantar, va a estar disponible para eso, va a ser medio atípico, digamos, pero la idea es que se pueda pasar una tarde-noche agradable también. Muy bien. Bueno, y el espectáculo también, el cierre con Magaly Rosales. Exactamente, Magaly Rosales es un poco la que está un poco coordinando con sus alumnos el evento, así que vuelvo a reiterar también, va a depender de las condiciones del tiempo, esperemos que si hay lluvia, que bueno, quizá para el sábado esté mejorando. Bueno, día viernes entonces, a partir de la hora 19.30, ¿y el día sábado? El día sábado va a ser alrededor de las... después de las 21, 21.30, ¿no? Es siempre espectáculo del día sábado, la gente sale un poco más tarde, así que va a ser alrededor de esa hora.